Bueno, el día de hoy estamos en un lugar muy lindo y hermoso, miren, y al lado de una planta, de una fruta, digamos, de donde se saca el pilche, si ven, miren arriba como está cargadísima, cargadísima, entonces ahora vamos a coger y hacer unos pilches o unos, como le dicen, matecitos, unas fuentecitas, entonces de eso se hacen esas fuentecitas aquí, en este lugar, ¿cómo se llama, chicos? Roldós, estamos en una comunidad de shoar y ellos tienen estas plantas, miren, qué hermosa esta planta, y de esto se hace para comer, salen esas vasijitas para tomar la chicha, para poner, lavar el arroz, para todo sirve, y ahora vamos a coger esa fruta, y dice que todo eso no está maduro, solo los que están maduros vamos a coger, y eso dura más, entonces ya me indicaron cuál es, por acá vamos a ir, cuál fruta están maduras, pero ¿cómo se le coge esto? ¿Esta también ya está? Allá, allá, vamos a coger la primera, miren, ya tenemos, y de estas dice que hay muchas variedades, ¿verdad? O sea, hay muchas variedades, esto va a salir grande, las fuentecitas, miren, tenemos que cortarlas, pero ya vamos a hacer luego esto, ya tenemos una, otras son más pequeñas, hay unas larguitas también, esa vez estamos con esto, y tengo que subirme, acá está otra, miren, una más grande todavía, miren, ¿sí ven? Esto tiene por dentro, hay que sacar todo esto, esto no se come, solo sirve para hacer las fuentes, las mates, eso se llaman pilches aquí, bueno, vamos a bajar, por favor, si alguien me ayuda cogiendo, vamos con otra, ¿cuál me dijo que estaba madura? ¿Cómo se conoce que están maduras ya? ¿me puedo nomás subir? De subir, si no me digas, sí sé, eso, a ver, ¿cuál dice esta? Eso, vamos por otra, eso, vamos cogiendo, eso tenemos, y eso está pesado, eso toca sacar toda la comida de adentro, que es raspar, a ver, a ver, por favor, si me ayudan a coger abajo, a ver, coja, a ver, ¿dónde hay otra? ¿Esta? A ver, vamos con otra, ya tenemos aquí muchas fuentes para cocinar en Doña Vicky, a poner el arroz, el pollo, todo, para todo sirve esto, ya vamos a llevar las cuatro, vamos a poner una bajada, eso, listo, bueno, ya nos bajamos de la planta, tenemos cuatro de estos para hacer las fuentes, las tarrinas, como le llaman, para hacer los pilches, si ven, tenemos que cortar, ¿por qué lado hay que cortarle así? Entonces ahorita no tenemos eso, irán a ver en un próximo video, si es que cómo hacemos las, los pilches, cómo vamos a cortar y cómo vamos a sacar todo lo de adentro, si es que nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!